Hoy se lanza la convocatoria para la contratación de dos mil conductores de estas unidades. El día de hoy queremos hacer pública esta convocatoria, invitar a conductores a que se sumen para apoyar las labores de distribución de combustible, evitar el robo, combatir la corrupción y servir a México. Estamos por reclutar a dos mil conductores. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tener licencia federal tipo E o también puede ser licencia B o C, siempre y cuando se tenga dos años de antigüedad. Otro de los requisitos es presentar identificación oficial con fotografía. Las edades es de 25 a 60 años, tener y presentar acta de nacimiento, contar con buena reputación, presentar el CURP, comprobante de domicilio, el currículum CV, acreditar buen estado de salud y aprobar un examen de conducción. Vamos a abrir esta convocatoria y se estará recibiendo las solicitudes por cuatro días. Empezamos el día de hoy, viernes 18 de enero hasta el lunes 21. La recepción de documentos se llevará a cabo en el campo militar 1A, en dos puertas, la puerta 3, que la entrada está por Avenida del Conscripto, y la puerta 8, la entrada por periférico Boulevard Manuel Ávila Caballo. Ven y participa y se parte de nuestra familia. Suscríbete ya a través de Facebook. Chasen, the master of the truck.